María José Piñeira, ella es presidenta de la Comisión Urbana de la Unión Geográfica Internacional y ha estudiado desde hace muchos años fenómenos tales como la segregación urbana, la expansión urbana y un tema que es relativamente poco conocido como es el de la artificialización del suelo urbano. Nosotros en España hemos tenido unos procesos que han consistido en el urban al sprawl, en la expansión urbana de las ciudades que se ha desarrollado sobre todo desde mediados de los años 90 del siglo XX hasta la crisis económica del 2007. Si tradicionalmente las ciudades eran unas ciudades compactas que crecían con un orden, no del centro hacia la periferia, hacia los barrios consolidados, hubo un modelo de desarrollo urbano que fue un modelo que nosotros le denominamos neoliberal, que lo que consistió fue en que la ciudad consolidada se estancó y lo que crecieron fueron las periferias. Y entonces en las periferias, ¿qué empezó a haber? Pues gracias a las vías de comunicación que se fueron construyendo, vías de alta capacidad, se fueron expansionando las áreas residenciales, sobre todo en bajas densidades. Y entonces estas áreas, estas nuevas áreas residenciales se construyeron en base a espacios que antes eran espacios rurales, espacios naturales y por eso lo que decimos, o espacios costeros en la costa, por ejemplo. Entonces por eso decimos que el suelo se ha artificializado, ha dejado de ser costa, playa, zona de cultivos y demás y se ha construido edificios. Y en 2007, además, con la crisis económica que tuvimos en España, en Europa y en general, las administraciones locales vieron que no podían seguir manteniendo ese modelo de ciudad. Entonces se ha criticado mucho ese proceso y ahora lo que está, bueno, por lo que se está apostando en las políticas urbanas es volver a la ciudad consolidada y que no se crezca tanto por esa periferia. Correcto. ¿Y qué papel puede jugar la geografía urbana en este intento de, vamos a decirlo así, de recuperar la ciudad? Claro. Pues nosotros, desde la Asociación de Geógrafos Españoles, por ejemplo, nos posicionamos por una nueva cultura del territorio, de que el territorio lo hay que entender, pero que lo hay que cuidar y hay que ir hacia políticas más sostenibles. Nosotros, por ejemplo, desde los departamentos de geografía estamos teniendo unas posiciones muy activas en cuanto a que colaboramos con las administraciones locales en proyectos y en el diseño de esas políticas urbanas. ¿Pero qué pasa en aquellas situaciones en donde esa, vamos a decir, esa colaboración no es tan fluida? Lo que suele hacerse es que, bueno, muchos de estos municipios o pequeñas ciudades intentan mancomunarse o colaborar entre ellas para conseguir unos equipos técnicos que, por ejemplo, les permitan diseñar o presentar proyectos a convocatorias de fondos europeos. Es complicado, pero ahí tenemos una posibilidad, la asociación, vamos a decir, o la colaboración entre municipios, que como una perspectiva, una posibilidad de incidir en política pública.